Bienvenidos a las noticias de última hora. China ha emitido una vaga advertencia a los Estados Unidos en relación a la reunión programada entre el presidente de la Cámara de Representantes, Caden McCarthy, y la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. Según un portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, si McCarthy se reúne con la presidenta taiwanesa, será considerado como otra provocación que viola gravemente el principio de una sola China. Además, la fuente advirtió que China tomará medidas decididas para luchar resueltamente contra cualquier acción que se considere ofensiva. La reunión está programada para el 5 de abril en Los Ángeles, después de que la presidenta taiwanesa finalice su viaje a América Latina. China ha criticado durante mucho tiempo la reunión, ya que considera a Taiwán como una provincia china y se opone firmemente a cualquier contacto entre Taiwán y otros países, especialmente con los Estados Unidos. Sin embargo, McCarthy parece estar listo para seguir adelante con la reunión, lo que ha provocado la ira del gobierno chino. Aunque el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China no dio detalles sobre las medidas de represalia que podrían tomar, la advertencia de contramedidas decididas ha generado preocupación y tensión en las relaciones entre los Estados Unidos y China. Muchos analistas consideran que esta situación podría empeorar aún más las relaciones entre ambos países, que ya están tensas debido a varios temas, incluyendo el comercio, la tecnología y los derechos humanos. Los presidentes de Taiwán han viajado a Estados Unidos en el pasado, así que los remitiría a Taiwán para cualquier cosa específica al respecto, dijo a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kerin Keampier. A principios de este mes, lo remitiría a la Oficina del Orador sobre cualquier posible reunión que pueda tener con el presidente. China ha mantenido durante mucho tiempo reclamos de soberanía sobre el Estado Insular, que se ha autogobernado durante más de siete décadas. Taiwán se ha convertido en un importante punto crítico en las relaciones entre Beijing y Washington, el último de los cuales ha seguido una política de ambigüedad estratégica sobre Taiwán. Esta es una situación en desarrollo, y estaremos atentos a las noticias y actualizaciones relacionadas con la reunión programada entre McCarthy y Xi, así como las posibles represalias que China podría tomar en respuesta. Manténganse informados y estén atentos a las próximas noticias. Gracias por sintonizarnos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.